el lenovo z6 pro tiene pantalla de 6.39 pulgadas con tecnología super amoled procesador snapdragon 855 memoria ram desde 6 gigabytes 8 y hasta 12 gigabytes almacenamiento interno de 128 hasta 512 gigabytes en la parte posterior tiene cuatro cámaras traseras una de 16 megapíxeles con gran angular otra de 48 megapíxeles una de zoom de 8 megapíxeles y por último una de 2 megapíxeles para mejoras en el vídeo la cámara frontal es de 32 megapíxeles una batería de 4000 mil amperios sistema operativo android 9 pai si bien lenovo es una compañía dueña de motorola los smartphones bajo su marca principal están enfocados en el mercado asiático por el momento el lenovo z6 pro comenzará a venderse en china a partir del 29 de abril aproximadamente a 430 dólares más o menos 1 millón 365 mil pesos en la versión de 6 gigabytes de ram adicionalmente la versión de 8 gigabytes de ram costará cerca de 450 dólares 1 millón 429 mil pesos por último la versión de 12 gigabytes de ram con 512 gigabytes en almacenamiento interno costará cerca de 715 dólares más o menos 2 millones 270 mil pesos colombianos